Música Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita Música Pa' que no se me acabara, fuera bendita, fuera bendita Pa' poder vivir cerquita de las cosas que más quiero Pa' que no me pusiera viejo, pa' estar siempre jovencito Ay, cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música A la dos de quince años, ya yo cantaba, ya yo cantaba Música Y a los veintidós cumplidos, ya yo grababa, ya yo grababa Ya la gente comenzaba, a valorizar mi canto Y al lado del gran colacho, me llené de requisito Ay, cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música ¡Guancho! ¡Dios te bendiga, hijo! Música Luciana, con mucho gusto Música Música He vivido todo el tiempo, enamorado de una morena Música Música La que meritoriamente, quiso que fuera, yo el dueño de ella La pobreza salió tan buena, pero casi vive sola Porque salgo a toda hora, a cumplir mis compromisos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Música Cantando, 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 cantando versos bonitos Música Vivo muy agradecido, de aquella gente que me acompaña Música Como se paga, como se paga, como se paga, este gesto tan bonito Quiero repartir mi alma, dándole a todos un poquito Ay, cantando, 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 cantando versos bonitos Música Cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Ay, cantando, cantando Gracias por ver el video.